Tulum es uno de los destinos más buscados en el Caribe Mexicano. En esta ocasión vamos a conocer el nuevo Museo Mística, la zona arqueológica Un Cenote en un tour todo incluido. Quédate hasta el final de este video para conocerlo. ¿Qué show amigos? El día de hoy vamos a conocer la zona arqueológica de Tulum en un tour todo incluido. Además vamos a visitar el Museo Azulic, Un Cenote y también vamos a ir a un restaurante. Quédate hasta el final de este video para conocer toda la experiencia. Así que comencemos. Esta actividad la puedes reservar con la agencia Plan Caribe, 100% recomendado. Aquí están apareciendo los precios para que disfrutes del Caribe Mexicano. Salimos desde Cancún o Playa del Carmen con transporte incluido en nuestra van rumbo a Tulum. Aquí tendremos tiempo para descansar y dormirnos un ratito. Y una vez que llegamos a la zona arqueológica de Tulum, aquí tendremos alrededor de unos 45, 50 minutos para conocer esta zona arqueológica. Amigos, no se detengan aquí en las artesanías. Vámonos a ver la magnífica zona arqueológica de este lugar en el Caribe Mexicano. ¿Lista para la aventura, Berito? ¡Lista! Chéquense, aquí hay dos formas de llegar a la zona arqueológica de Tulum. Número uno es caminando, que la verdad. Ahorita pues se presta para caminar, ¿no, Berito? Sí, el clima está muy fresco. En esta temporada estamos en enero grabando este video. No hace calor, no hay mucho sol, está agradable. Así que, a caminar. Pero también hay como unos trenecitos que te cobran como 20 pesos. Ya les recomiendo que se caminen para que vivan la experiencia completa. Y este es el caminito para llegar a Tulum. Oigan, ahorita está raro que haga frío aquí en el Caribe. Ahorita estamos aquí en la entrada, amigos. Y bueno, pues aquí también hay baños, por si ustedes quieren pasar al baño. Y ahora sí, ya estamos a nada de conocer esta zona arqueológica. Y aquí yo les recomiendo varias cosas. Número uno, tráiganse unas gafas. Dos, se pueden traer un sombrero para el sol. Y tres, se pueden poner bloqueador biodegradable o incluso una playera de manga larga para evitar el calorcito y el sol. Que bueno, como ustedes conocen, aquí en la Riviera Maya, pues está fuerte. Al acceder a la zona arqueológica, uno de nuestros guías nos estará explicando un poco acerca de la historia de esta ciudad amurallada. Es importante poner atención cada una de sus historias. Y aquí se cuentan muchas historias, amigos. La verdad es que cada una pues tiene su estilo. Cada guía tiene su historia distinta. Cada vez que vengo, pues son diferentes. Vale la pena escucharlas y también tomarse algunas fotos en esta increíble ciudad amurallada. Y esta es la zona arqueológica más importante, amigos, de aquí, de Tulum. Y quiero que vean, tiene vista al mar. Qué impresionante es esta vista. Chéquense nada más. Wow, estoy impresionado. Y miren qué bonito, eh. Wow, estoy impresionado con el azul turquesa que hay aquí en Tulum. Oye, Berito, ¿ya habías venido acá? Ya, ya había venido. Es encantador y es maravilloso que tengamos historia con el Caribe Mexicano. Wow. Ustedes tienen que venir. No puedo creerlo, eh. Se ve fascinante. Oigan, y también de aquel lado salen unos tours en Lanchita, como pueden ver. Ahí tengo un video en YouTube. Por si ustedes quieren hacerlo y ver la zona arqueológica desde este lado, también está fascinante. Hemos concluido aquí el recorrido en la zona arqueológica. Relativamente, pues, no es muy grande esta zona. En una hora la recorres súper bien. Y vámonos porque ya está empezando a hacer un poquito de calorcito. Y aquí está Berito. Miren, también hay como unos pequeños letreros aquí. A ella le gusta mucho leer. A ver, Berito, examen de historia. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Que Tulum igual se llama Zamaa por el amanecer. Y que la gente que vivía en Tulum dependía directamente del mar para comer. 10 en su examen. Y, pues, como dato adicional, amigos, aquí es importante el uso del cubrebocas. Yo me lo quito nada más cuando voy a bloguear para que me escuchen mejor. Ya de ahí hay que ponérselo. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Vámonos. Concluyendo el recorrido, aquí a unos pasos se encuentra un museo que es relativamente nuevo que se llama Mística. Es un museo inmersivo. Ahorita van a ver de lo que les estoy hablando. Y este museo es de un fotógrafo muy reconocido en México y en el mundo que se llama Pepe Sojo. Vamos para allá porque promete ser espectacular. Y aquí en el caminito, pues, no se atracen, ¿eh? Aquí hay, pues, souvenirs, venta de aguas, algo para comer. No se atracen para que podamos aprovechar al máximo la experiencia. El Museo de Mística en Tulum son diversas salas inmersivas realizadas por el fotógrafo mexicano Pepe Sojo, que lleva más de 10 años haciendo fotos y ganando varios premios. Mística es la primer propuesta de museo que existe como esta en Tulum. Y la verdad, casi todos los escenarios que están aquí son de México. Además, hay una de caballos. Sin duda es fascinante. Ahorita vamos a entrar a este que es como un planetario donde vamos a ver estas dos exposiciones en 360. Aquí entramos aproximadamente en grupos de 7. Ya estamos aquí en este planetario y nos van a proyectar aquí unas imágenes increíbles. Vamos a ver de qué se trata esto. Oigan, y aquí hay un buen de salas. La neta está bien bonito. ¿Cómo ves este rollo, Berito? Está muy hermoso. Para las buenas cosas. Guau. Nos dan una botellita de agua porque, pues, la neta, el recorrido sí estuvo bueno. Y ahorita, antes de irnos a comer, nos vamos a tomar fotos aquí en estas letras de Tulum. Y ahora, ya que terminamos de recorrer el museo, amigos, nos vamos al restaurante. Porque, pues, ya, ya hace hambre, ¿eh? Hay que darle bueno a la comida. Vámonos. Y después de unos 15, 20 minutos, llegamos al restaurante. Ahora sí, vamos a comer porque ya hace hambre. Desde hace rato, a darle. En el restaurante hay diferentes opciones para comer. Desde cochinita, pollo, opciones veganas, frutas y verduras. Y ahora sí, buen provecho. Estamos entrando al cenote, amigos, dato importante. Aquí, bueno, pues, si quieren volar el dron, tiene un costo adicional si se vienen a hacer sesiones de fotos también. Y el cenote tiene distintas profundidades, desde los 2 metros hasta los 100. Este es el cenote Zenway, amigos. Aquí vamos a estar una hora aproximadamente. Aquí hay baños, hay lockers, hay chalecos salvavidas para que ustedes lo utilicen. Les recomiendo traerse sus gogles. Y aquí lo único que podemos hacer es nadar. No podemos hacer apnea, no podemos entrar sin chaleco. Esto es para protección de este lugar. Así que, a disfrutar. Aquí hay algunas banquitas para dejar sus cosas, amigos. Antes de ingresar, es importante ponérselos. Y miren nada más, así está este cenote. Qué bonito, ¿no? Y se pueden aventar de aquel lado, vean. ¡Wow! Y después de la visita en el cenote, en medio de la selva maya, nos dirigimos a Playa del Carmen. Precisamente a la quinta avenida. Donde tendremos un tiempo aproximado de unos 50 minutos a una hora para recorrer esta bella calle. Yo te recomiendo que a esta avenida principal sí le dediques al menos una tarde. Y tengas la oportunidad de regresar con más calma. Nosotros simplemente aprovechamos para ver algunas cosas. Y después regresar a la van para concluir este tour. Y así termina esta muchachita bien cansada, ¿verdad? Estuvo cansado en el tour del día de hoy, ¿verdad? Sí, hoy sí estuvo cansado. Oye, ¿cómo ves? ¿Lo recomiendas? Sí, sí lo recomiendo. Muy hermoso, pero muy cansado. Cansado, pero hermoso. Ahora sí, ¡mimi! A dormir. Llegó la hora de mimir. Y ya regresamos a nuestro bellísimo Cancún. Recuerden que este tour lo pueden hacer saliendo desde Playa del Carmen o desde Cancún. Y si su hotel está en un punto céntrico, pueden pasar a buscarlos. A nosotros, como pues ya saben, nosotros vivimos aquí. Nos recogen en un punto céntrico muy ubicado donde pasan los autobuses. Hasta aquí termina el video. Si tienen alguna duda, háganmela saber aquí en los comentarios. Yo soy Jesús Milán, no olvides compartir este video, darle like y suscribirte.